¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La tan esperada colaboración de Selena Gomez y Blackpink se estrena este viernes y en los días previos al lanzamiento las cantantes están compartiendo una pequeña mirada detrás de escena de su creación, además de que Gomez también ha creado su propio lado. Por eso hoy te presentamos lo que ha conseguido Selena Gomez con su nueva colaboración con Blackpink. Estamos a unos días de poder escuchar la tan esperada colaboración entre Selena Gomez y Blackpink, canción que formará parte del nuevo comeback de estas cuatro talentosas chicas. Y para sumarle más emoción, tanto Blackpink como Selena Gomez realizaron una videollamada para compartir su alegría ante esta colaboración. Aunque dado que ellas se encuentran en Seúl y la actriz en California, Selena comenzó la llamada agradeciéndoles a Giso, Jenny, Rose y Lisa haberse quedado despiertas a altas horas de la madrugada. Gracias por quedarse despiertas tan temprano, expresó Selena. Acto seguido, Rose expresa, estamos muy contentas de que estés porque ya sabes, hemos sido unas grandes admiradoras tuyas durante mucho tiempo. Tras esto, la intérprete de Los You To Love Me tampoco dudó en devolverle las palabras proclamándose una fan suya. Estoy muy feliz, soy una fan de ustedes, así que este es un gran gran sueño para mí y no puedo esperar, confesó Selena, por lo que las chicas reaccionaron con algunas risitas nerviosas y exclamando Dios mío. Aunque el video de casi 30 segundos no fue lo único adelantado, ya que YG también compartió el primer teaser de Ice Cream, protagonizado por Giso, quien aparece con una mochila y un estilo juvenil colorido mientras posa junto a un inflable gigante en forma de helado. Pero más tarde Selena también compartió en su cuenta de Instagram una sorpresa para sus fans, revelando que se había asociado con Serendipity, además que había colaborado para crear su propio sabor de helado. En el corto pero dulce video, se ve a la cantante probando su helado personalizado mientras es peinada por una hairstylist, explicando a su vez de qué se trata su nueva creación. Bueno, me alegra que me lo hayas preguntado, este es mi sabor en Serendipity, se llama Cookies and Cream Remix y esta soy yo, expresa Selena señalando la muñequita que se encontraba en el helado. Y después la actriz continuó explicando qué es lo que contiene, es un helado de vainilla rosa con un remolino de chocolate espeso y trozos de galletas rellenas, así que básicamente es el paraíso y cada bocado es delicioso, admitió Gómez. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.